Señores, voy a contar por ser raro y singular la procesión peregrina que presencié yo en la esquina hoy hace 400 años. Los trajes son muy extraños, como ustedes lo verán. Apuesto yo que dirán quien en la esquina estuviera. Formaban en su carrera hormigas hidromedarios, con sus hermosos vestuarios hechos a todo primor. Y giraba alrededor un vasto pueblo lujoso que estaba esperando ansioso llegar a la procesión. Más, ya suena el tamborón y los muchachos gritando. La procesión, anunciando, vienen a todo correr. No se pueden detener por lo contentos que van, pero silencio, que van a pasar los batidores. Y notar que estos señores son 24 leones, que por entre los pendones van apartando a la gente. Vestidos militarmente siguen 40 elefantes, más tres burros elegantes haciendo de presidentes. Lagartijas con pendientes van cantando en varios tonos. Y una comparsa de monos hacen de tifles y bajos. 4.000 escarabajos con vestidos muy lujosos. Van detrás pulgas y piojos. Y 400.000 maricas en el saldar veterano. Siguen 40 marranos, después 400 mijos que van dando grandes saltos. Una maná de lagartos. Una docena de orugas. 400 tortugas para principiar la cena. Y el cura con su librito para empezar la novena. ¿Sabes cómo me aprendí? Yo eso muy chiquita, yo tendría por ahí. Sigue, sigue, tranquila. Cuéntanos, ¿cómo te lo aprendiste? Tendría por ahí 6 años. Ajá. Y el esposo de una tía mía, que la casa era así, en un lado, al lado, en una manguita de la casa grande de nosotros allá en la finca. Y él era paseándose, así paseándose y diciéndola. Y estaba muy chiquita. ¿Y tú lo oías? Y oyéndosela. Sí. Me la aprendí y nunca se me olvidó. ¿Sabes la repetía bastantes veces cuando pasaba? Ah. Lo repetía constantemente. Yo no sé yo cómo me la aprendí. Era así. Sí. Sí. ¿Me paro? Sí. Ay, mira. No. Sí, sí, para. Máñita, quiero hablar. De manera así. Señores, voy a contar por ser raro y singular la procesión peregrina. Me parece que la veo. Sí. Ay, María, que procesé yo en la esquina hoy hace 400 años. Los trajes son muy extraños, como ustedes lo verán. Y apuesto yo que dirán quién en la esquina estuviera. Formaban en su carrera hormigas y dromedarios. Me la voy a volver a firmar. Con sus hermosos vestuarios hechos a todo primor. Y giraba alrededor un vasto pueblo lujoso que estaba esperando ansioso llegar a la procesión. Mal, ya suena el tamborón. Y los muchachos gritando. La procesión anunciando vienen a todo correr. No se pueden detener por los contentos que van. Pero silencio. Que van a pasar los batidores. Y notar que estos señores son 24 leones que por entre los pendones van apartando la gente. Vestidos militarmente siguen 40 elefantes. Más tres burros elegantes haciendo de presidentes. Lagartijas con pendientes van cantando en varios tonos. Y una comparsa de monos hacen de tibles y bajos. Cuatro mil escarabajos con vestidos muy lujosos. Van detrás pulgas y piojos. Y 400 mil maricas en el trasladar veterano. Siguen 40 marranos. Después 400 micos que van dando grandes saltos. Una maná de lagartos. Una docena de orugas. Y 400 tortugas para principiar la cena. El cura con su librito para empezar la novena. Oiga. Ustedes saben que son las maricas.